Gracias señor, gracias, no más libretos, no más la toalla de mojada, gracias, gracias. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. ¿Qué pasó mi momia de Guanajuato? ¿Por qué tan apachurrado? Es que fui a pedir calaverita y nada más me dieron. Así fue la trayectoria de Octavio Cañao Benito de vecinos. La madrugada de este sábado 30 de octubre el mundo del espectáculo se vistió de luto, esto al darse a conocer el fallecimiento de Octavio Caña, quien era mejor conocido por su personaje de Benito, en la exitosa serie de vecinos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer muchos detalles al respecto. Se sabe que fue baleado al interior de su camioneta en una conocida zona de la Ciudad de México. Es por su lamentable partida que recordamos lo que fue en vida el joven istrión tal y como la trayectoria que éste tenía a sus 22 años de edad, a lo largo de 16 años cautivó con su personaje de Benito en la serie de comedia vecinos. Con sólo 22 años de edad, Ocaña, originario de Villahermosa, Tabasco, logró convertirse en uno de los rostros juveniles más prometedores de la actuación en México, pues como sabemos desde que era tan sólo un niño, cuando el istrión trabajó tanto en telenovelas como en programas de comedia. Su debut en televisión fue precisamente en el programa de Chabelo, en la sección Chiquillos y Chiquillas, dentro de su programa homónimo. Posteriormente, en 2005, Ocaña conseguiría el papel que lo catapultó de manera internacional, Benito en Vecinos, producción a cargo de Lías Solorio, y quien le daría su primera gran oportunidad. Así, a lo largo de 16 años, el actor dio vida a Benito, hijo del personaje de Franklin Rivers, interpretado por César Bono, y frente a los foros de televisión, vimos cómo creció hasta convertirse en todo un hombre. Sin embargo, éste no ha sido uno de los únicos proyectos que marcaron la vida de Ocaña, pues fue en la telenovela Lola, Érase una vez, donde dio vida a Otto von Perdinand, una participación especial dentro de la familia Peluche, y en la película Amor letra por letra, junto a Silvia Navarro en 2008. En cuanto a los últimos años, Elistrion, quien hubiera llegado a los 23 años de edad el próximo domingo 7 de noviembre, formó parte de las telenovelas Te doy la vida y la mexicana y el cuero. No obstante, pese a sus demás personajes, no cabe duda que el papel que marcó no sólo la carrera, sino la vida de Octavio Ocaña fue como Benito Rivers, el divertido hijo de Frankie Rivers y de Lorena Ruiz de Rivers. Ejemplo de ello fue una entrevista en noviembre de 2020, donde el actor aseguró que el personaje le había valido que ya fuera reconocido sólo por el nombre de Benito, hecho que celebraba y hasta bromeaba con que su primer nombre era precisamente Benito y el segundo, Octavio. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.